Para la doctrina intelectualista del alma, nadie actúa mal salvo por ignorancia, ni busca algo a no ser que lo concibiese como bueno y lo conociera ya de algún modo, de manera que el entendimiento sería la primera facultad del alma. Para la doctrina voluntarista, se puede conocer algo como bueno, pero realizar lo que es malo y tampoco podría producirse el acto de conocimiento si no hubiera una voluntad de conocer previa, siendo esa voluntad, por tanto, primera. Desde el filomat, ambas posiciones comienzan por sustantivar al individuo como una sustancia dotada de libertad absoluta, aunque esa libertad esté determinada en un plano trascendente por la providencia divina. El motor de la acción no habría que ponerlo dentro del sujeto, en su alma, sino afuera, en el condicionamiento impuesto por su entorno, capaz de moldear los apetitos de ese sujeto, reforzando las conductas que se conforman a la norma, a lo bueno, y estableciendo una circularidad abierta entre el momento cognitivo y el volitivo de esa acción.